Bien, buenas noches, estamos aquí con la refuerza cubana, Ladies Oquendo. Ladies, ¿cómo te sientes en este primer partido, a pesar de que perdieron, pero primera impresión en esta temporada? Bueno, a pesar de la derrota, creo que mi equipo no es un equipo muy fuerte, que depende de mí. Y bueno, lo hicimos bastante bien en la cancha, creo que a medida que vaya pasando el torneo, vamos a ir mejorando cosas que nos hacen falta mejorar. ¿Se te vio con un tiro de tres fuera de liga? Bueno, sí, es mi alma, pero me ha costado mucho sacrificio, mucho entrenamiento a diario para poder lograr hacer lo que hago dentro del terreno. Hoy fue, Ladies, el primer partido de la temporada, pero ¿qué cosas tú crees que tienen que seguir mejorando ya para una eventual semifinal del equipo de Huachupita? Bueno, creo que fundamentalmente tenemos que creernos nosotras mismas que podemos quedar entre las cuatro primeras y después que quedemos entre las cuatro primeras, creernos que sí podemos discutir el campeonato, necesitamos más agresividad, que nos falta, jugamos muy noble en la cancha. Las cubanas amigas tuyas que estaban aquí el año pasado, ¿tú has visto lo que ya te dijeron ahora? Bueno, ellas llegaron muy contentas a nuestro país, de esta liga dominicana, que sí, que era una buena liga, que era para desarrollarse ellas mismas, ya que eran de menos rendimiento que nosotros, y bueno, quise venir a experimentar aquí a Dominicana qué tal se jugaba aquí. Si pudieras dar un comentario sobre el desempeño de tu compañera Carola Hernández en el día de hoy. Bueno, de Carola la conozco de Centro Vasque, de Juegos Centroamericanos, de Premundiales, creo que puede dar un poquito más dentro de la cancha, creo que ese equipo depende de ella, pero también veo que ella lo quiere hacer, pero mañana es un segundo partido, creo que lo va a hacer bastante bien mañana. Sabemos que tú eres parte de la selección cubana de mayores, ya, pues sí, de olímpica y todo lo demás. ¿Cómo tú has visto el nivel general de las dominicanas hasta ahora? Bueno, el equipo nacional de Dominicana tiene un entrenador que se llama Ariel Portuondo, creo que ha trabajado muy bien con la selección, por eso se ha ganado de respeto la selección en el nivel que está. Bueno, muchas gracias entonces, y suerte para la próxima. Gracias. Bien, la palabra de Ladies Okendo, refuerzo cubana para Pío Deportes.